¿Qué tal, sabiñerasos? Oiga, y estamos aquí en The Mi Clan de Game, el videojuego, mi carnal. Venimos a apoyar porque es una onda acá bien cultural, bien chingona. Estamos rifándonos aquí con la valed... con los valedores, carnal. Nos estamos viendo y vamos a ver unas entrevistas, unas guaguara, güey. ¡Suscríbete al canal! Yo soy miñero y él es Guillermo. ¿Cómo estás, carnal? ¿Qué onda, bandita? Aquí he echándome un pulquito. Como debe de ser, porque estamos en México hasta que nos conocemos en persona, carnal. Ya nos habíamos visto en internet, en la pantallita, en la computadora, pero ahora ya estás en tierra mexicana, güey. ¿No? ¿Qué fue lo primero que hiciste llegando a México? Pues la neta, directo los tacos, güey. ¿Y de qué fueron los taquitos, güey? Unos del pastor. ¿Del pastor? ¿Del pastor, o sea, del sacerdote, güey? ¿Qué dice? ¿Del pastor, güey? Se le está olvidando cómo es de pastor, papá. Salsa verde, salsa roja, güey. Sí, ya, güey. Salsa verde, salsa roja. Roja, 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 roja. Se pasa que ni comió el cabrón, ¿eh? Nos está choreando, güey. Dinos algo en japonés, güey. Dinos algo en japonés, así. Mientame la madre, güey. A ver, güey, ya me meten aquí, cabrón. ¿Cómo me metas la madre? Urusay, urusay. Urusay, urusay. ¿Quién sabe qué dijo, güey? Bueno, mi Guillermo, la neta es que estamos aquí en la presentación de mi clan, güey, de Kame, el productor. Aquí este carnalito se está rifando machín en este proyecto. Y, pues, aquí nos tienes a todos, güey, cooperando. A muchos, a los abuelitos, ¿no? Indígenas, a personas que, pues, tienen muy plasmado esto de la raza mexicana, de la raza mexica, ¿no, Caralito? Sí, o sea, creo que, como ya lo habíamos dicho antes, es, ya era hora, ¿no? De representarnos nosotros como mexicanos y de retomar las riendas y decir, basta, ¿no? Vamos a trabajar todos juntos, mexicanos, y vamos a impulsar este proyecto y representarnos nosotros mismos, ¿no? No dejar que Disney y todos esos nos representen con Dóralas. No le hagas el feo, güey, porque ahorita Don Disney nos anda escuchando y ya quería invertir, güey, un camarón y ya dice que no queremos dinero de Don Disney. ¿Qué pasó, Vicky? No, pues, no importa, nos quedamos pobres, pero no las pelan, pero, o sea, no nos, o sea, sí, no, no nos vendemos. No, sí, la cuestión es hacerlo que salga chingón, que digan, no, güey, no hay que poner esto porque no basta, no, pero, pues, es México, ¿no? Entonces, algo independiente, siempre lo independiente está chingón y para, mira, aquí estoy, güey, independiente, chingón y aquí estamos, canal. Pues, vamos a seguir en el evento, vamos a tragar ahorita unos tacos, vamos a seguir con el pulque y, pues, todo el éxito para mi clan de game. Canalito, gracias, muchísimas gracias. Y a todos los ñeros, gracias por sintonizar, este, y Miñero. Miñero, pues, ahí me van a estar viendo, primeramente, Jesucristo, digo, de Esclatipocla, ¿no? O algún dios, algún dios, mexica, güey, ojalá nos ayude y podamos jugar el videojuego por ahí del 2024, 2025, como escuché por ahí, ¿no? Ahí nos vemos. ¡Qué gracias, miñerasos! Oigan, estamos en un lugar primordial, bello, esplendoroso y estamos con un gran actor, carnal, porque va a participar en el videojuego de Mi Clan de Game. ¿Cómo te llamas? Así es, miñero. Gerardo Amaya, soy actor mexicano y, pues, bueno, estamos aquí en la convivencia Mi Clan 2021, pues, para motivar aquí a todos los gamers a que sigan, estén al pendiente de este videojuego que va a trascender a nivel mundial. Eso, mi carnal, la neta es que tú me has hablado un poquito de tu trayectoria, ya llevas un poco de tiempo, o si no es que es mucho, güey, si no es que mucho, dependiendo, ¿no, mi carnal? Haciendo personajes, haciendo, pues, tu chamba, como la sabes, hacer de primera mano, güey. Y ahora, pues, ojalá primero Dios en un juego triple A, carnal. Así es, miñero, pues, bueno, aquí nos ubicaron precisamente porque estamos... ¿Cuál sería tu personaje, brother? Chicoténcatl. 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 Es un guerrero tlaxcalteca y es, bueno, un poquito la historia, este guerrero es quien se une a Hernán Cortés, la conquista de la Gran Tenochtitlán, y, pues, bueno, es un guerrero que se alía con los españoles, ¿no? No queriendo, porque mi familia me lo... La familia del personaje lo incita, lo empuja hacia ese movimiento a que vayan a destruir al pinche Moquezuma y todo. Pues, sí, pues, era su enemigo, ¿no, carnal? A final de cuentas era enemigo los mexicanos, las castecas, güey. Pues ya veremos este gran juego, mis brothers, miñeros. Estamos aquí en este gran recinto. Qué bello. Y nos vemos para la próxima. Ahora sí, mis valedores, seguimos aquí en mi clan y estamos con una protagonista del videojuego. Todavía no sabemos qué personaje es, lo queremos dejar sorpresita, ¿sí o no? ¿Cómo te llamas? Isabel, Isabel Bautista. Isabel Bautista, ella estuvo participando, me informó en una otra serie, una película. Una serie. Una serie como la Malinche. Entonces, aquí también va a tener un personaje destacado y vamos a... ¿Tú eres gamer, primero? Quiero preguntarte, ¿eres gamer? No, ya con eso, ya con eso nos dijo. Mi ex novio, sí. Ah, y ahí yo lo veía jugar y me gustaba. Pues ya debe de ser gamer, porque después de este juego a fuerzas lo vas a comprar, ¿no? Claro que sí, ya me voy a volver gamer, gamer. Muy bien, pues aquí estamos con otra protagonista que puede ser una actriz, ¿no? Un personaje importante en el videojuego. Ya veremos cuál, ustedes también vamos a ver cuál es, mi gente, y seguimos aquí en mi clan. Claro que sí. No, pues aquí estamos ya chupando, estamos bien Agustín Lara, ya me están embriagando en el evento de mi clan carnal. Estamos con el mezcal, yo llamo Michelle de Aguacate. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Erick Rodríguez, a tus órdenes. Erick Rodríguez, ¿y este mezcal de qué marca es o cómo está el pedo? Es alma mezcalera o mezcalito para alma. A ver, échame. Nos dedicamos a la difusión de la cultura del mezcal de todo México. Oye, pues a mí difúnteme un poquito de cultura, ¿no, carnal? Echa más de este aguacatito, mira, de este aguacatois. Sí, este es un mezcal del estado de Puebla, que está destilado en un destilador tipo filipino, con aguacate criollo y hojas de aguacate. Sabroso, güey, sabrosote. Pues vamos a probarlo, a ver qué tal, mira. Ah, delicioso, güey, como para morirme. Mi banda, pues aquí seguimos en mi clan. Sabrosito. Y ahorita vamos también por el pulque, como de que ñoño, si soy el chavo, miñeros. ¡Qué transita, miñeros! Sí sentía, ¿no? Que el miñero no iba a venir con su chica. Pues claro que tengo a mi niña. Venga, ¿para qué? Para que vean a esta chiquita, güey. Nada más vean a este pinche cuerpazo, güey. Ven para acá, mi cámara, para que la veas de perfil. Nada más vean a esta chiquita, güey. ¿A poco no es mi niña? ¿A poco no es mi mujer? ¡Ay, papito chulo, mi niña! Dame un beso. ¿Qué transita, miñeros? Oiga, pues ya saben que soy miñero. Estamos aquí en el juego de mi clan game. Y me dicen que los guerreros aztecas son bien guerreros. Que les gusta el conflicto. Yo quiero conocer un guerrero azteca y reforme un tiro. A ver si es cierto, güey. A ver si... ¿A poco sí es cierto? Que a usted le gustan los tiros. Mira, hermano. Nosotros, los Mexica, realmente somos un pueblo altamente espiritual. Somos un pueblo altamente limpio. Somos un pueblo altamente astronómico. Nosotros, nosotros, no peleamos como les han dicho que peleamos. Nosotros, realmente estamos en armonía con nosotros mismos. Realmente estamos en armonía con el Ilhuícat, con el cielo, con la tierra, con el aire, con el agua. Realmente, nosotros usamos nuestras herramientas para trabajar. Sí, podemos pelear, pero nosotros peleamos con honor. Nosotros peleamos para defender. Nosotros peleamos con nosotros mismos para vencernos como guerreros. Nosotros tenemos que dominar a nuestro nekojiao, que vive dentro de nosotros. A esa palabra que nos dice que no podemos. A esa palabra que dice, estás cansado, no puedes, la vida ya acabó. Ese es el guerrero con el que tenemos que pelear nosotros. Tú no eres mi guerrero. Tú eres mi hermano. Tienes razón, Vizcarrales, la neta es que estaba en un error. Mi educación no era la correcta. Yo creía que nada más éramos guerreros, pero somos amantes de la naturaleza y de nuestros hermanos. Me disculpo, ahí nos vemos. Música 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 Ah, mis perritos, ¿qué creían, güey? Que no me iba a bajar, que no iba a entrar al Temazcal, me las pelan. Yo la neta se quiero resurgir. Mi gente, nos estamos viendo para la siguiente.